¡Suscríbete al canal! Bastante buen modo para subir al canal, básicamente Así que vamos con nuestro Yasuito Ya sabemos que somos Maestría 7 Y cuidado, se puede venir Se viene ¿Qué coño acabo de ver ahí? Esa muere, eh Esa muere Vamos a llevar Esta cosa Y vamos a ver si Nos sacamos algo Una triple, una cuadra, una penta Ahí Me cago en la hostia Uy, qué bueno, hija Vale, me voy Hasta luego Ya leí, muy bien Ahí está Vale Matamos Tienen por aquí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Mais llamadas? La Katarina No le gusta, eh Son tres ahí, tío Son tres ahí Tío, pero no le he silenciado Morir es lo más sencillo ¿Qué es usted aquí? No, casi Vaya puta Hola Hola Escapa 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 ¿Qué fue eso, tío? Que alguien me lo explique A ver ¿Qué le pasa a la Kata esta? Sin problemas, tú Sin problemas, tú Ven aquí Ven aquí Ven aquí Venga Tú patucas Hola Pues nada A ver Si pillamos otro Fantasmita más Rellenamos la última barra Y vamos a poder Como que ser invisible No creo No igual Ahí estamos Vamos por aquí Acali Ahí tenemos Leña Dos ultis ahí Bien 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 ¿Qué cojones fue eso, tío? Otra vez Otra vez Tío Pero qué cojones Les pasó Vale Vamos a ver Si se puede Más o menos Para aquí Vale Hasta luego Otra vez Otra vez a mí Dios Dios Otra vez a mí Son muy tontos 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 ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Asesinato doble! ¡Cida! ¡Ah, Dios mío! Y con vosotros aquí de dinero y de otras que me parecía ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, si queréis más, darle un buen like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!